Hoy hablaremos entonces de la crianza positiva, que es la crianza positiva. ¿Qué cambios vamos a hacer en nuestra familia para que las cosas funcionen cada vez mejor? Todos, de alguna manera, creemos que hacemos lo correcto y lo creemos a partir de lo que hemos aprendido. Todos venimos de un papá y de una mamá y de alguna manera ellos hicieron lo que pudieron con nosotros. Y hoy vamos a aprender algunas estrategias para que funcionen cada vez mejor estas formas de crianza diferentes y nuevas que van a hacer más armonía en nuestra familia. Así que es un proceso delicado, es un proceso complicado, pero estoy completamente seguro que nos va a ir a todos muy bien. Así que agárrense que comenzamos entonces el día de hoy. Les voy a pedir que vayan poniendo en sus dispositivos el micrófono en silencio para que podamos todos disfrutar más de este evento, ¿sale? Así que les encargo sus micrófonos en silencio, sobres. Entonces vamos a comenzar, damas y caballeros, bienvenidos. Este es el taller de crianza positiva, de terapia de urgencia. Vamos a encontrar una guía para cómo educar a nuestros niños. Vamos hoy a tratar algunos temas, pero no me voy a ir con nada de situaciones de alguna manera de teoría. Nos vamos a ir a la práctica. Hoy vamos a hablar de algo que para todos puede resultar extraño, pero que he encontrado que es la clave para estar mejor con nuestros hijos. Y es la parte más complicada, que es encontrar la intimidad. Ahora, fíjese, escúcheme bien a todos los padres que me acompañan hoy. La intimidad por diadas, ¿qué significa la intimidad por diadas? La intimidad por diadas es cuando nosotros podemos compartir mamá e hijo o papá e hija, o al revés, papá e hijo, mamá e hija. La intimidad por diadas va a crear un estado anímico diferente. Entiendo que muchos de ustedes ya están cansados. Entiendo que muchos de ustedes creen que sus hijos ya no van a cambiar y que su esposa va a ser la misma de siempre. Entiendo perfectamente su desesperación. Pero esta es una técnica que quiero que empiecen a notar, porque estoy completamente seguro que les va a dar mucho resultado. Es importante la escucha empática. Intenten a partir de ahora integrar la intimidad por diadas para que ustedes puedan entender de manera diferente a la persona que hace mucho no comparte a solas con usted. Entonces, empiece a practicar esta estrategia. Hoy, en una sesión, una familia me decía, doctor, es que no es que yo tenga celos, pero mi hija consigue lo que quiere con su papá. Entonces, ella consigue lo que quiere con su papá y el papá naturalmente que la apoya y no permite que nadie la toque como si fuera una flor demasiado delicada. naturalmente que en ocasiones papá e hija o mamá e hijo tienen una relación estrecha. Pero hay que cuidar mucho que esa relación no interrumpa o no intervenga con la relación de padres que nosotros tenemos formada. Cuando me preguntan a mí, doctor, ¿qué es lo más importante para los papás en este caso? ¿Qué tendría que ser más importante, los hijos o la pareja? Entonces, ahí, ante esa pregunta les contesto que hay una etapa en la infancia en la que nosotros tenemos que priorizar el cuidado de los niños. Pero los hijos naturalmente van a crecer y tarde que temprano se van a ir. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser cuidadosos para conservar la relación papá-esposo-esposa con más atención y que los hijos vayan creciendo sana y libremente para que tarde que temprano abandonen el nido. Pero la relación de pareja descuidada naturalmente que sufre en la crianza y sufre cuando están solos. Por eso, la relación de pareja debe ser muy importante. Bueno, la intimidad por diadas, de alguna manera, se distrae un poco de eso. Pero no lo vamos a hacer siempre. Va a provocar que papá se acerque lo suficiente a su hijo, que mamá se acerque lo suficiente a su hija, que papá se acerque lo suficiente a su hija o mamá se acerque lo suficiente a su hijo para que el hijo se sienta entendido. Me he encontrado que los principales problemas de nuestros hijos están en que no se sienten escuchados, no se sienten observados, no se sienten respetados y no se sienten atendidos. Cuando a un hijo le ocurre esto, naturalmente que empieza a tener conductas de riesgo o conductas que le llamamos disruptivas, que son faltar al respeto, encarar, oponerse, quejarse, poner los ojos hacia arriba, no tener voluntad para hacer las cosas, encerrarse en su cuarto. La clave está en la falta de intimidad con alguno de sus padres. Pero eso, ¿a quién le corresponde? Le corresponde a papá y a mamá provocar esos momentos de encuentro con sus hijos. A nadie más le corresponde. Bueno, me dicen a mí, oiga, doctor, pero que ponga de su par. Sí, 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 que ponga de su par. Pero el adulto que tiene la experiencia de la vida tiene que reconocer que hay que retraerse un poco para entregar la posibilidad del cambio. El hijo en sí mismo, en la etapa de la adolescencia, está en un momento de desarrollo en donde tiene falsas creencias. La palabra adolescencia significa adolece, le falta. Entonces, él tiene creencias erróneas integradas que le hacen sentirse el ser supremo, el que todas las puede, el que todas son mías, el que se las come calientes. Y entonces, él cree que lo único que le hace falta es tener dinero para comprarse un camionetón. Pero entonces, nosotros queremos que rápido aprenda, que rápido cambie, que rápido se porte como un adulto y empezamos a tratarlo como un adulto. Cuando tiene siete años, o cuando tiene nueve años, o cuando tiene trece años, nuestros hijos infantes, o nuestros hijos pubertos, o nuestros hijos adolescentes, que son estados de los ciclos vitales diferentes, los infantes hasta los nueve, aproximadamente diez años, hoy la pubertad se ha anticipado, hoy la pubertad la encontramos a los nueve, a los diez años, y la adolescencia, que comienza por ahí de los once, doce, y que se va hasta los diecisiete, y que a veces se prolonga hasta los veintitrés, nos hace mirar a los hijos desde su adolescencia, es decir, desde su falta, para poder entenderlo. Papás, el error más grande que cometemos los adultos es creer que entendemos al hijo y tratarlo como adulto y creer que nos entiende como adulto. Muchos de ustedes dirán, doctor, pero es que este se porta como adulto y nos hace sentir que nosotros somos los niños y nos hace creer que nosotros somos los que nos... Sí, lo que pasa en él es que hay una confusión, porque es un adolescente, pero si nosotros nos subimos en el ring del adolescente, hay dos personas que se equivocan, el adolescente que se equivocó primero y el adulto que se equivocó después. Pero si el adolescente es el único que se equivoca y nosotros lo tratamos con esta intimidad amorosa del entender al adolescente como adolescente y no juzgarlo como si fuera un adulto, entonces el hijo se va a empezar a acomodar de a poco. Papás, quiero que piensen que este proyecto que estamos iniciando hoy como taller de padres les va a durar dos meses y los cambios que vamos a ver en nuestros hijos van a ser paulatinos lentamente, poco a poco. Aunque yo sea muy bueno, es falso creer que con seis sesiones o con un mes de sesiones vamos a resolver un problema que se ha venido construyendo a lo largo de tres o cuatro o siete años que ustedes han venido sufriendo con la situación con su hijo. Empiecen a creer que si todos nos ponemos las pilas y empezamos a hacer trabajos juntos, un mes, dos meses, poco a poco en nuestra casa, nuestro hijo va a empezarse a acomodar y nuestro hijo va a empezar a cambiar. Pero, por favor, apaguen su micrófono para que me ayuden a que se escuche bien bonito acá. Apaguen su micrófono. Muy bien. Entonces, papás, les pido tres cosas principalmente. Uno, paciencia. Mucha paciencia. La paciencia del padre que se esfuerza y que en el tiempo reconoce que en la distancia y en el tiempo van a obtener lo que ustedes están esperando. A veces nuestros hijos necesitan tener la mayoría de edad, necesitan casarse, incluso necesitan tener sus propios hijos para darse cuenta del grave error que estuvieron cometiendo. A veces necesita pasar así del tiempo. A veces hace falta que muera alguien para poder entender el significado que era el padre o la madre o mi padrastro o mi madrastra que tenía para mí hasta que ocurre eso es que yo entiendo lo que él o ella significaba para mí. Por eso les pido, papás, paciencia. Porque la paciencia los va a llevar a esa construcción de resiliencia que los va a hacer esperar y no romperse, superar la adversidad, superar la adversidad, que eso es una de las partes más difíciles que se pueden sentir. A ver, por favor ayúdenme a apagar su micrófono porque se escucha todo. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿cómo les decía? Tres cosas les pido principalmente. Paciencia. Perseverancia. Perseverancia implica que aunque usted reciba malos comentarios, que aunque usted vea las mismas conductas, que aunque usted vea las mismas actitudes, usted no se cae. usted no claudica, usted no abandona. ¿Por qué? Porque este hijo que nació de usted, este hijo que nació de ese vientre hermoso, de este hombre que contribuyó para que se pudiera gestar, este hijo tan hermoso que cuando estaba chiquito sí estaba bonito y que se fue convirtiendo en un monstruo, ese hijo que es producto de usted, lo va a seguir siendo hasta que usted se muera y hasta que él se muera. Entiendan entonces que este es un producto de usted y la responsabilidad es compartida. Les pido perseverancia y les pido mucha prudencia, prudencia para intentar callarse de una vez por todas de estas frases hirientes que lo único que hacen es separar y dividir. Prudencia porque el imberbe o el adolescente o el que adolece actúa impulsivamente porque él no ha construido totalmente su sistema de identidad y de desarrollo completo del ser humano. A él, de él podemos esperar cualquier cosa porque él está en una etapa de cambio pero del adulto ¿qué deberíamos esperar? Del adulto deberíamos esperar prudencia para poder autorregularse y poder soportar y tolerar aún a pesar de que haga lo que haga. entiendo perfectamente que ya están hasta el límite entiendo perfectamente que usted ya está cansada entiendo perfectamente que ya les ha pasado de todo pero papás mamás que hoy me acompañan en esta noche quiero decirles que tengan esperanza que sí va a existir el cambio que yo sé que lo quieren rápido que yo sé que quieren que sea mágico pero tarde que temprano se va a dar ese cambio tan esperado pero papás si estamos batallando para que el muchacho cambie si estamos batallando para que la niña cambie y que ellos tienen como pretexto esta etapa del desarrollo que están viviendo tú papá tú mamá no tienes pretexto porque tú ya estás formado porque tú ya pasaste por eso y aún así te equivocas papá mamá este este taller de este día no es como para para maltratarles como lo hago en las terapias ya saben que las terapias yo a veces me cargo demasiado no pero es para ponernos en nuestro lugar y que cada quien asuma lo que le corresponde pero por qué insisto en que papá y mamá se hagan responsables de sus errores porque tenemos menos pretextos que los hijos porque los hijos están creciendo pero usted ya está formado y si usted sigue siendo impulsivo si usted sigue siendo grosero si usted sigue siendo maltratador si usted sigue siendo demasiado controlador demasiado rígido si usted ofende si usted abandona si usted no platica si usted no comparte si usted no convive los hijos tienen más pretexto para quejarse tuve un caso gravísimo hace algunos meses este caso ya lleva conmigo cerca de un año y medio un caso gravísimo de autolesión las autolesiones son una expresión de inconformidades es decir la persona se corta porque está inconforme y las personas pueden perder la vida por este fenómeno de lastimarse entonces la persona puede incluso llegar a a suicidarse y hay casos gravísimos de estos que ustedes también conocen hoy nuestros hijos están en riesgo naturalmente por varias cosas una de ellas es el sistema donde se desarrollan otra de ellas es las personas con las que se juntan otro es las redes sociales bueno nosotros vivimos con ellos y nosotros somos la posibilidad del cambio entonces hoy este curso este taller que va a durar ocho sesiones todos los miércoles de cuarenta y cinco cincuenta minutos aproximadamente son una oportunidad para aprender por favor denme la oportunidad de ver los resultados de hoy a ocho semanas y platíquenme sus resultados compártanme cuáles son los resultados que ustedes han visto platíquenme qué les ha funcionado y qué no porque yo estoy escribiendo al respecto sobre todos estos resultados pero ustedes necesitan compartir si funciona o no funciona pero comprometanse en intentar seguir ciertas instrucciones ciertas recomendaciones que yo les doy intimidad por diadas significa que tú sales a solas con tu hijo o sales a solas con tu hija o sales a solas con tu pareja ahí les va hay parejas que casi no comparten ni conviven solas o no salen porque tienen miedo de que sus hijos esto o lo otro o porque no quieren dejarlos solos o porque ellos piensan o porque no están acostumbrados háganlo si en esta familia hay cinco dividan las diadas hijo hija pueden irse solos mamá papá mamá hija mamá papá hijo incluso de tres intimidad qué significa intimidad que comparten emociones papás la comunicación con el hijo que está perdida la comunicación con el hijo que ya no existe se da a partir de ti hacia allá como empieza a platicar de ti no empieces a cuestionar no le digas cómo te fue en la escuela platícame qué hiciste y cómo se portó la maestra y luego el niño no pues bien y cómo te sentiste no pues más o menos y qué te dijo el psicólogo no pues lo de siempre ah y y cómo te sentiste con eso no pues bien empieza a platicar de ti hijo ven tengo algo que platicar fíjate que que resulta que ahí en la empresa en la papelera este pasó que se cayó un abanico y el abanico le rozó a uno de los hombres y le cortó y entonces cuando le cortó yo fui le ayudé y le recogí el brazo y lo puse en una hielera para que no sé que no le cuenten cosas tan tan grotescas pero háblale de ti de lo que te pasa a ti y no puede ser posible que no te pase nada extraordinario si no te pasa nada extraordinario platica de lo ordinario eso es empezar a integrar la intimidad es que lo que hay en tu corazón empiece a sentirse en el otro lado por favor apaguen ese micrófono si me hacen el favor hay un micrófono que suena duro ayúdenme a apagarlo yo creo que sé cómo apagarlo pero no sé dónde aquí incluso aquí está Delfino que sabe cómo cómo apagar las cosas Delfino apaga tu micrófono por favor Delfino es experto en 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 las computadoras si tengo duda ahorita Delfino te voy a preguntar para que me ayudes con esto ok bueno entonces les decía estimados papás las cosas que les pido entonces a los papás es perseverancia perseverancia mucha paciencia y mucha prudencia si usted empieza a integrar estos principios las cosas van a empezarse a acomodar les platico rápidamente algunos de ustedes me conocen ustedes ya saben que tengo veinticinco años de casado que tengo cuatro hijos que todos mis hijos son bien vagos y que y que yo también he batallado por supuesto que yo también he batallado ¿por qué? porque no depende de que seas de que seas experto de que sepas o no sepas interviene ¿quién? ¿con quién estás conviviendo? tu hijo es una personalidad individual es una persona única e irrepetible y las personas que comparten también se conjugan y crean un ambiente entonces seas quien seas vas a estar siempre luchando por por acomodar las cosas les doy un ejemplo mi hijo Rodrigo hasta la fecha batalla con el tema del orden y a veces está la cama descendida ustedes creen que si vienen aquí a la casa van a encontrar todo perfecto por supuesto que no pero la diferencia es que en unos hogares cuando están las cosas mal hay gritos y sombrerazos y quejas y siempre haces lo mismo yo llego a la casa y siempre ocurre esto ya me tienen cansado y en otras casas no en otras casas es por favor y no va a salir hasta que lo recoja y se cumple lo que se promete entonces la diferencia no está que si eres experto o no la diferencia está en la paciencia en la prudencia y en la perseverancia si empezamos a integrar paciencia prudencia y perseverancia los resultados se van a ir dando poco a poco poco a poco poco a poco poco a poco les platicaba algunos de ustedes la historia de Rodrigo les decía que a mi hijo Rodrigo él fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención y hiperactividad cuando pues desde los 5 o 6 años tomó metilfenidato muchos años y ustedes ya saben que que estos niños sufren mucho en la escuela pues porque son inatentos ¿me explico? entonces ¿qué significa your meeting will que nos van a cortar la sesión estos desgraciados ¿verdad? ok bueno que nos corten lo que quieran bueno les decía que mi hijo Rodrigo tenía esta situación de déficit de atención tomó metilfenidato desde muy chico y batallamos mucho con él porque él andaba en la luna se le olvidaba la mochila un día le compramos una chamarra en el paso en una chamarra esa de gajos conita ¿no? que te cuestan 80 dólares 90 dólares bonita la chamarra y el día que se la llevó a la escuela la dejó en la escuela llegamos a la casa y regresamos a Rodrigo y tu chamarra vamos a regresarnos por ahí y nos regresamos y ya la chamarra no está digo así es es una condición inherente del ser y con él ¿qué nos ha funcionado? la perseverancia la paciencia y la prudencia apúntenlo perseverancia paciencia prudencia todos los hijos son diferentes yo aquí a lo largo de estas sesiones les voy a compartir claves y tareas para que ustedes las vayan fortaleciendo a lo largo del tiempo en este tiempo que vamos a estar compartiendo voy a ver quién tiene su micrófono prendido para pegarle Gerardo se me hace que es tu micrófono apágalo porfa Delfino chécate si es tu micrófono también por favor ni me has de estar escuchando yo creo ¿verdad? así ya lo apagó a ver si hiciera ese parece que hiciera ese ok entonces les decía prudencia permanencia prudencia perseverancia y prudencia perseverancia y cuál otra les decía muchachos escríbanlo para que no se me olviden prudencia perseverancia paciencia paciencia eso paciencia a nosotros nos pasó que Rodrigo en el bachiller él estuvo en dos secundarias diferentes o tres porque no lo corrían por supuesto porque reprobaba porque no entraba a las clases o llegaba tarde o no llevaba las tareas o se le olvidaba la mochila en la casa a mí muchachos que ustedes me conocen muchos de ustedes han estado en terapia conmigo a mí yo llegaba a la casa y se me olvidaba Rodrigo en la escuela llegaba oye Rodrigo se me olvidó ir por él y yo tenía que ir porque yo también sufrí de déficit de atención hiperactividad pero en mis tiempos no nos daban medicamento ¿se acuerdan que antes no estaban estas clasificaciones de las conductas de las personas y con el paso del tiempo se fueron se han ido clarificando más enfermedades y ya sé que porque quieren vender medicamentos y nos quieren tener a todos lo que sea la teoría que usted desee pero hoy estas son las excusas y hay estrategias para poderlo afrontar bueno pues yo sufrí eso y hoy mi hijo algunos de ustedes les he platicado después de que me lo corrieron del bachiller es por reprobar yo también reprobé en el bachiller la diferencia es que yo logré sacarlo adelante pero mi hijo lo corrieron del bachiller ¿y qué creen que pasó? Rodrigo a base de paciencia de perseverancia y de prudencia termina su bachillerato en línea se mete a hacer psicología y después de varios semestres de psicología dice quiero estudiar una segunda carrera al mismo tiempo papá se podrá estudiar medicina yo tú puedes hacer lo que tú quieras porque tienes el potencial para hacerlo y tienes mi apoyo se pone a estudiar medicina y ahorita él se está graduando de psicología y está en quinto semestre de medicina y este muchacho todavía se le olvida la toalla en el piso todavía se lo tengo que andar recordando pero no se lo grito no le digo que es un burro no le digo que no entiende que si qué le pasa en la cabeza porque a mí también se me olvida a mí también se me pasa bueno a mí ya no se me pasa la verdad pero este tema de la perseverancia es no creer que los hijos entienden porque yo se lo digo se entiende porque hay una rutina que se va integrando en el inconsciente del sujeto y se va creando un hábito cuando una rutina se hace por mucho tiempo se va generando el hábito qué pasa después del hábito se convierte en un valor y qué pasa después del valor se convierte en una virtud dónde encontramos la virtud en las cosas buenas en las cosas que me hacen bien y las cosas que le hacen bien a todos pero si creo que sólo porque me obedezcan a mí las cosas van a ser diferentes estamos equivocados no es porque lo diga yo es porque nos hace bien a todos le hace bien a él le hace bien a su madre le hace bien a mí le hace bien a todos entonces sólo necesitamos un poquito de paciencia de perseverancia y de prudencia prudencia para poder decir lo que es necesario decir paciencia para no prenderme tan fácilmente y para poder integrar esta adultez y esta madurez que yo tengo al servicio también de los otros ojo entiendo que hay límites papás entiendo que hay límites papás papás entiendo que hay límites y los límites están en los riesgos que en los que se pueden meter los muchachos o en los que nos pueden meter a nosotros hoy nada más que no alcancé a preparar hay una imagen que me enviaron de unos pacientes donde la niña de 13 años pelea con su hermanito de 8 y el hermano de 8 le avienta un cuchillo y el cuchillo se le entierra en la manita se lo entierra aquí tengo la imagen de hoy donde la niña tiene el cuchillo enterrado aquí la llevan al hospital por los por cierto ni pudo venir a terapia y la niña con el cuchillo enterrado como el lepe que traía el cuchillo hay límites si si hay límites si por supuesto que hay límites y hay escenarios escenarios de hostilidad y escenarios de estrés por favor intentemos con estos principios con estos principios de paciencia perseverancia y prudencia apagar esos escenarios de estrés no crean que los principios que ustedes quieren integrar en sus hijos se van a integrar porque usted grite más fuerte o porque quiera hacerlo en el momento en que están ocurriendo las cosas la paciencia la prudencia y la perseverancia ocurren cuando nosotros hacemos que el ambiente baje intervenimos en el momento oportuno para que esa situación o esa o esas esos principios entren en un momento de crisis o cuando el ambiente es hostil lo mejor es el silencio triste como es el silencio triste es un silencio de recogimiento con un ambiente de una tristeza constructiva porque ese silencio ese silencio triste va a hacer que el otro se dé cuenta de que algo está pasando en ti doctor pero este ya no se da cuenta de nada este es un sinvergüenza que no le importa y no es empático paciencia porque lo que tú has estado haciendo al respecto no te ha funcionado y si lo que has estado haciendo no te ha funcionado significa que hay que hacer cosas diferentes para empezar a ver nuevos resultados papás vamos a empezar a hacer cosas diferentes para intentar observar nuevos resultados por favor tengan paciencia tengan perseverancia tengan prudencia dejen esas frases malditas que han venido repitiendo a lo largo del tiempo dejen de decirlo dejen de decirlo probablemente su hijo se dé cuenta que algo en usted también está cambiando que ya se cansó sí sí ya me cansé sí ya me cansé pero vamos a hacerlo diferente para que él note nuestro cambio y para que empiece a cambiar papás nuestros hijos no deben poder más que nosotros ¿por qué? porque el de la experiencia eres tú nadie sabe más que tú de tu familia nadie sabe más que tú de ese hijo de esa hija entonces pongamos en práctica todo tu conocimiento toda tu experiencia pero con con nuevas nuevas técnicas una técnica que hoy quiero que empiecen a repetir a partir de hoy y durante una semana papás por favor una semana de tarea intimidad por diadas este este taller es bien breve es bien breve en cuanto se apague la máquina se acabó por hoy y no va a haber preguntas y respuestas es porque el tiempo de zoom es 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 limitado en cuanto se apague se apagó pero usted ya tiene tarea la tarea es intimidad por diadas vamos a ver cómo te va vete a caminar con él con ella platícale de ti no lo cuestiones no lo interrogas si necesitas utilizar el silencio triste utilízalo no le des sermones no intentes ponerlo en su lugar ya sé que ya lo has hecho muchas veces